Hoy vamos a empezar como les gusta con una empresa que hace plata pero ayuda a la gente, que mientras más gente ayuda más plata puede hacer y que el concepto de cómo están manejando el modelo de negocio les va a abrir muchísimo la mente. Súper recomendado esto para aquellos empresarios que dicen, oye ya tengo plata pero no soy feliz, necesito algo más, necesito un sentido a mi vida. Hoy en Marcas que Impactan vamos a contar la historia de Nobulis. Bueno estamos con Greg Kupa en Nobulis, primera pregunta Greg entrando pateando al perro sin que se incentivara que les pateen a sus perros sino para entender cómo es la movida. ¿Cuál es el propósito de Nobulis? ¿Para qué están en el mundo? Aquí en esta clínica dental solidaria mientras tú cuidas tu salud dental apoyas a quienes más lo necesitan. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros somos una empresa social, movilizamos la salud dental a comunidades rurales donde hay poco acceso, sobre todo de calidad, y rompemos el paradigma haciendo atención dental en el lugar de trabajo en conjunto con el empleador o en la comunidad directamente. Tú puedes tener una experiencia top y a la vez estás ayudando a los demás. No tienes que hacer nada, simplemente ir al dentista y ayudas en replicar sonrisas a personas de escasos recursos. Esto sí me interesa, vamos a conocer. Oye y vos que eres dentista, ¿cómo es la movida? No, yo no soy dentista, soy agente de salud pública. ¿Qué estudiaste vos? Ciencias políticas, políticas públicas, planificación urbana y luego doble maestría de administración de empresas. ¿Qué te pasó de chiquito que dijiste voy a ayudar con los temas de los dientes? Encontré este tema dental que afecta aquí tres de cada cuatro personas, tienen un acceso adecuado y luego el otro uno de cada cuatro, muchos de ellos tampoco tienen la utilización adecuada. Estaba entérito de trabajar. Básicamente todos necesitan al dentista. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes ya, buenas tardes. Oye, brother, esto está niñadísimo. ¿Cómo funciona tu modelo de negocios en torno a que aquí la gente está pagando o esto es gente a la que le ayudas? Aquí en la clínica solidaria el concepto es atender a un público clase medio alto. Justamente con el flujo económico que nos genera aquí, genera solidaridad. Hacemos campañas a comunidades vulnerables. Tiene que estar alguien en atención, pero se ve todo aniñadísimo, modernísimo. Hasta para adelante tienen el techo locaso. Detalles que uno ve. Es el piso, ya este detalle del tumbado. Puta es que está pepa. Y ves los acabados. Se han esmerado mucho en el diseño. Estamos en el segundo piso de oficinas. Me encanta este escritorio. Qué gara poder trabajar en esto. Y estas son las sillas de esas que hacen que no te duela la espalda. Sí, aquí este tipo de escritorio, arquitecto, pero volado sobre la calle. Y esto es un espacio de co-working. Permite estar todos en contacto con la gente de la clínica. Bien. Me habías contado, doctor Ñaño, hace esto de las prótesis, esta doctora está con la prótesis. ¿Es parte de su comunidad? Ella es paciente de mi hermano, de hecho, sí. ¿Qué le pasó a ella? Tuvo un accidente de tránsito. Y funciona perfecto con su prótesis. Sí, sí. ¿A qué edad saliste de tu casa? A los 17 años de edad. ¿Y esa vez a dónde fuiste? Estuve en Chicago. Salí y viví con un amigo que era un año mayor a mí, el último año de colegio. ¿Todo borrachero? En esa época sí, se podría decir que sí. Esas son las buenas épocas. Bueno, ahora una de las pautas para que estén pilas. Si van a salir de vivir de la casa de sus papás, de sus mamás, salgan en grande. No es que les va a costar tanto. Y hay la nueva línea Carpenter de Colineal, que con 3 mil dólares puedes tener sala, comedor, cocina y diferido hasta 15 meses sin interés. Hay para tu siguiente departamento que estés pilas, que salgas en grande vos también. Entonces con Maya aquí. Parece, Maya, que usted está jugando con plastilina, pero ¿qué está haciendo? Una prótesis que es removible. Cuando el paciente pierde todos los dientecitos, ponemos este tipo de prótesis. ¿Y esos dientes saca de alguien que se murió o cómo? No, ya vienen hechos. Ellos son acrílicos. Nosotros montamos toda la estructura en cera y de ahí hacemos todo el proceso para hacer la acrílica. Disculpa, ahora que pregunto huevas de acero. Estaban súper reales. Gracias, Maya. Ahí está la ovejita de Maya, que le cuidas. Quítate, virgen del quinche. Aquí está la ovejita de la Maya. ¿Dónde vives vos aquí en Quito? Aquí, a cuatro cuadras de arriba, en Beavista. O sea, ya eres bien. Ya estás metido en la sociedad. Sí, sí. ¿Cómo te fue buscando departamento? ¿Qué tan fácil fue encontrar un departamento aquí? O sea, yo he vivido en muchos departamentos, pero donde vivo ahora realmente es un privilegio total. Es una casa tipo Frank Lloyd Wright, en la medio de la ciudad, y se siente como si fueras afuera de la ciudad. ¡Ay, qué ruta! Puta esta huevada, así está de otro planeta. ¿Qué es? Es un tomógrafo 3D. Te permite hacer una toma completa de toda tu cara, mandíbula, todos los huesos, óseos y obviamente los dientes. ¿Aquí ves si están las muelas del juicio mal? Claro, y los sacamos, pues. No lo caso. ¿Y dónde te salen las fotos de esto? Son tomas 3D, te permite hacer un diagnóstico súper completo. He estado súper ósico en ese paciente. Ajá. El de cada capa. ¡Cabrón, qué loco! Oye, a ver, ya lindo esto, aquí chévere, aliñadísimo, lo y al faro. Pero ¿cómo? Estos son cosas que se necesitan full. ¿Cómo haces con la gente Cotopaxi? Pues nosotros en todas nuestras clínicas sociales también tenemos alta tecnología. Tenemos Braus X portátil de la más alta tecnología. ¡Calla, cucho! Eso no existe. Vamos que veas, cabrón. Vamos, cabrón. ¿Dónde es esto? Ahorita estamos en Lazo. Ya vamos a Lazo, qué chuchos, vamos a conocer. Eso. Bueno, estamos en el camino Quito, la Tacunga. Greg tiene, puta, un carro poderoso. ¿De dónde sacas estos carros, güey? Esto viene de Venezuela, la llamo la Fuya Fuya. Es del año de mi nacimiento, del 87. Y este es un monstruo. Te permite llegar hasta el refugio de Cotopaxi sin problema. ¿No se te daña mucho? No, nunca. Mi tía dice que pareja que no jode es Toyota. Entonces, ahí tienen un testimonio fiel. Vamos a almorzar. Puta, pero no es necesario, caro, gringo. No es necesario almorzar una gasolinera. Es raro, ¿no? O sea, yo esperaba algo más criollo, más autóctono. Pero bueno, esto es el restaurante más aniñado en una gasolinera en todo el país. Se llama Uquiana. Vamos a ver. El restaurante está chévere. Y aquí el gringo pide jugo. Van guanabana with mora. ¿Dónde aprendes estas cosas, vos, malcriado? De aquí, pues, yo soy casi más ecuatoriano que gringo en estas alturas. Y si ven, realmente la mezcla guanabana con mora en jugo. Yo le había escuchado a mi pana Juan Crisper Alta, pero es una bomba y aquí no sirven. Si ven en esta onda, cuando ustedes van a Bogati, la Copa Bogati, yo siempre recomiendo pegarse con guanabana y mora. Y eso con queso encima, normalmente la gente le hace el feo. Dice, mmm, que va atrás. ¿Cómo está comiendo helado con queso? Pero prueban si no hay vuelta atrás. Vayan y denle chance. Guanabana con mora. Recomendación de Greg Koopa. Nos ha llegado la sopa de tomate. Que si ven, todo es una experiencia. Aquí el gringo es alba y está ahí montando el... ¿Qué es eso? ¿Parmesano? Y estamos dentro de una gasolinera. Sí, estamos en una gasolinera. O sea, esto sí está súper novedoso. Yo que he recorrido el mundo, no tengo esta experiencia. Vamos a echarle diente. Lico de tanqueo. Bueno, bueno, buenazo. Gringo, yo te voy a invitar. Pero antes de decir, ¿cuál es el mejor consejo sobre plata o dinero que has recibido en tu vida? Eso tiene que ver con la valoración de una empresa. Mucha gente al inicio de emprender, están buscando como mecanismos y métodos de valorar su empresa. Cuando en realidad, muchas veces, el valor es lo que uno da a la empresa, a su propia visión. Entonces, muchas veces, estos mecanismos para medir el valor de la empresa con discounted cash flows, etc. Son extremadamente bajos en muchos casos. Entonces, yo creo que es importante también tomar en cuenta realmente el valor de la visión que tú tienes. Ustedes ven ahí un libro que se llama Exit Right. Me lo recomendó el Francisco Cornejo de Storybook. Que habla de la parte tradicional, de ver contabilidad e inventarios y eso. Pero, ¿cuánto valor impacta? Si crees que usted el valor, está poderoso. Te ganaste el almuerzo. Voy a pagar con mi tarjeta Payphone. Y estamos nuevamente, no es la tacunga. Esto se llama Lazo. No sé si ahorita el pueblo, por su nombre, sea muy popular que digamos. Chuta, yo soy muy aniñado. Mi mami, así yo en lo personal, tengo que agradecerle a ella. Me puso brackets. Se llevaba de la oreja dos veces al año al odontólogo. Soy un longo de 32 años. Y aún recibo a veces los mensajes. Nicolás, miraste al dentista. Y uno dice, ya mami, ya. Y puta, me está ahí dándole y dándole hasta que voy al dentista. Pero entiendo que esta no es la realidad de todos. Tú me dices que tres de cada cuatro latinos no van al dentista. Pues felicidades, en primer lugar, tu mamá. Tuve la misma experiencia. Después de entender que la mayoría del mundo no tiene esa misma experiencia. La mayoría de la gente, sobre todo en el campo, se va al odontólogo cuando tiene un dolor. Es un sistema reactivo, restaurativo. No más bien preventiva y promotora. Así que lo que nosotros buscamos es generar instancias de educación, talleres, donde concientizamos al paciente. Tú me contó. Me regreso, estoy cayendo. Vos me decías que eres de Chicago. ¿Cómo es que un gringo viene a parar en Lazo, la tacunga? Ya llevo más de una década en Latinoamérica, trabajando en temas de salud global y salud pública. Y mi hermano me invitó a ayudarle en Guatemala y luego acá en Ecuador. A construir un sistema social para dar prótesis a personas que viven con amputación, de escasos recursos. Hicemos ROMP. Fundado por mi hermano hace 18 años, mi hermano es amputado, prótesista. En el momento que llegué a Guatemala, a Sacapa, Guatemala, vi la pobreza extrema, viví las condiciones en las que vive la gente. Realmente me dio un cambio. Si no te has revisado nunca los dientes, si no has tenido esa mamá, gallina, que está cada seis meses, ya anda al dentista, ya anda al dentista. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Hay riesgos por no revisárselo? O sea, entiendo que te duela la muela, caries, que te tengan que sacar un diente. ¿Pero hay algo más grave que te pueda pasar? Sí. Fundamos Nobles hace 8 años específicamente enfocado en este problema de salud y bienestar. Tu salud dental está vinculada a todo tu sistema. Esto es la entrada a tu organismo. Entonces puedes tener problemas, complicaciones en el embarazo, complicaciones cardíacos, infecciones nariz, garganta, oídos, neumonia. ¿Qué es neumonía? Neumonía. Neumonía, perdón. Imagínate que la infección prehidental, esa es la infección de las encías y los huesos que soportan los dientes, está asociado con Alzheimer, la demencia. Y tiene sentido. Si tienes aquí una carga bacteriana mala o una infección peor en la boca, estás tragando esa infección y bacteria 24-7. Les sugiero, en el libro Hábitos Atómicos, se señala cómo crear hábitos buenos. Por ejemplo, ir al dentista cada 6 meses es un buen hábito. Para los niños, creo que el tema más importante es lo que dice Greg, que sea una experiencia chévere. Ahí es porque uno entiende el Blendy, que es una pasta de dientes con rico sabor. Que ahí fue donde se masificó el uso de la pasta de dientes, cuando la experiencia es chévere. ¿Cómo nos explicas en criollo qué es un emprendimiento social? Nuestro enfoque es el impacto y el lucro es secundario. En realidad, el lucro para nosotros es solo para ser sostenible. Los inversionistas, todos están comprometidos a la misma visión. Si ven acá, está certificado como empresa B. En URPIC, que es el servicio legal en donde ustedes pueden constituir su compañero, registrar su marca en un chatbot. Y en 4 minutos y pagar hasta con bitcoins o payphone o tarjeta de crédito o transferencia. Empezamos la certificación. Hicimos ya el primer cuestionario y sacamos 64 de 200 puntos. Y desde 80 te certifican, entonces ya empezamos eso. ¿Te ha servido de algo tener el B pegado ahí en la pared? Por supuesto, somos parte de un ecosistema de empresas sociales, de empresas de triple impacto, de empresas B. En Aglamorados Cotopaxi, donde estamos actualmente atendiendo a los trabajadores y luego su familia. La empresa también está interesada en certificarse como empresa B. Ya les vas a ver vos metiendo a los grandes tiburones, oiga, tenga corazoncito. Me acuerdo, el Santiago Peralta, primero a ver nuestro marca, se impactan de Pacari. Él me decía, yo le digo, oye, le hice la misma pregunta. ¿Te ha dado más plata hacer empresa B? Y me dice, no, cojudo, esto no da plata. Lo que te sirve es para medirte a ti mismo y poder tener parámetros para seguir mejorando. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cómo te diviertes? Me encanta ir a la montaña. Vamos a la montaña con amputados. Después del año, con un grupo de amputados, escalamos a Cotopaxi. ¿Cómo haces plata aquí? O sea, porque aquí veo tres señores, hermano, no pago nada. ¿De dónde saca la sostenibilidad económica? El core del negocio es en conjunto con las empresas. Trabajamos con empresas grandes, generalmente ubicados en lugares rurales o periurbanas, que emplean personas que ganan el salario básico. En fábricas como esto, o en fincas. Entonces, ¿qué hacemos? La empresa se compromete a cubrir la parte preventiva cada seis o cada doce meses, en el peor de los casos. Y luego nosotros damos hasta seis meses de financiamiento, sin ningún costo de interés. Todos los precios son precios sociales, un tercio del mercado. Todo esto está descontado de la nómina del trabajador. Y esto se extiende a su familia. Todo está hecho durante el horario laboral. La persona no tiene que sacar una cita, ir a esperar en el IES o en algún otro sitio. Greg, ¿y quiénes son tus socios? Tenemos inversionistas ángeles como Felipe Chediac y Fernando Rivera, de Buentrip Ventures. Tenemos el MediSystem Holding, que es el Grupo Futuro. Contamos con un grupo muy importante detrás de nosotros. Y la verdad, ha sido un lujo trabajar con ellos. El Roque Sevilla, ¿dónde hay relajo? Está metido. Vayan a ver nuestras marcas que empacan de Fundación Futuro. Y de cómo son buenas, ¿dónde estos manos? Ahí tiene su corazoncito y se meten en estas cosas raras. Tenemos una nueva funcionalidad en el canal, que tú puedes entrar al mismo. Y hay un botón que dice Unirse. En donde tenemos reuniones mensuales, resúmenes de libros, el sticker, bueno, 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 acceso exclusivo a la línea de ropa de Bulldog Andino, que básicamente queremos generar una comunidad de gente que piense distinto. No digan, chuta, vivimos en una aldea, este país de mierda, sino que digan, no, vamos a sacar al Ecuador adelante. Si tú quieres mejorar para mejorar tu país, anda y date una vuelta por ahí y esta comunidad te va a interesar muchísimo. Con tu propósito de llevar la odontología y el dentista a las comunidades rurales del Ecuador, hiciste un carro que parecía un carro quirófano. ¿Dónde compras esto? ¿Cómo es la movida para sacar un carro de dentistas? Tuvimos que remolcar desde Chile y fue una casa rodante que convertimos en una unidad móvil. Pero esta segunda que ves aquí, la construimos aquí en Ecuador, 100% producto nacional. Y de hecho estamos formando ahora más proveedores para construir una tercera, cuarta, quinta y luego docenas de clínicas móviles. Y esto te permite llegar donde sea. Aquí afuera es donde la caminante social... ¿Qué es una caminante social? Trabajadora social que ayuda al paciente a entender sus servicios, su diagnóstico, quizás el tratamiento de endodoncia, qué significa un tratamiento de conducto y se le explica. En los libros que has leído, ¿cuál es el que sientes que más ha influido en la forma en que estás manejando? No Bullis. Los libros de Paul Farmer, el líder de salud global en el mundo. Él escribió muchos libros. Hay un libro sobre él muy bueno que se llama Montañas Tras Montañas. Siente la historia de él. Él era una persona que viene de raíces muy humildes en los Estados Unidos, pero logró ser el doctor más importante en el mundo. Él ha escrito unos libros increíbles. Uno que se llama The Pathologies of Power, Las patologías de poder. Se trata de que a nivel del mundo hay patologías que solo existen en lugares de menos recursos, que no deben existir, que siguen existiendo como la malaria, por ejemplo. Acá adentro es la unidad móvil. Todo aquí con tecnología, como puedes ver. Este es el Rayos X portátil. O sea, ¿le haces la radiografía de Rayos X con esto? Ajá. Bien, esto se ve increíble. Está extremadamente pulcro. Tiene el diagnóstico con una cámara enteroal. Siempre se muestra al paciente. Esto está modernísimo. Esto parece como que es la cosa para hacer empanadas o carne de chancho. ¿En qué función tiene esto? Esto es un auto clave manual. Aquí se esteriliza todos los instrumentos dentales. El área del lavabo. Y acá adentro también tenemos una pequeña oficina. Un baño donde el equipo puede rápidamente ir al baño. Es el inodoro más pequeño que he visto en mi vida. No seas tan loco. O sea, solo le pones ahí y ya sale. Y venga acá a la computadora y sale. Man, ¿cuánto cuesta esa pistola? Con todo incluido es más de 10 mil dólares. ¿Hacer todo el carro? ¿Cuánto es la inversión? Unos 60, 70 mil dólares. ¡Wow! Estamos con Diego, que es el duro de los recursos humanos en aglomerados Cotopaxi. La primera y la más importante pregunta, Diego. ¿Vos también le entras al ya pingacho? Por supuesto, pues. Cuando les dio un gringo a decirle, oiga, curémosle las caries a sus empleados. Acá en Cotopaxi, ¿qué le dijeron? Bienvenido. Welcome on board. ¿Qué vieron de beneficio? Se dio esta alianza con Nobulis, que me parece espectacular, por el beneficio social que tiene esto. El bien de nuestra comunidad y de nuestros empleados. Hemos comenzado este convenio con los empleados de la empresa, pero en una segunda fase vamos a abarcar a sus familias inclusive. Y con costos mucho menores que en el mercado y con la calidad muy superior que en el mercado local especialmente. ¿Cuál es tu comida criolla ecuatoriana favorita? Y a pingachos. También me gusta la comida de la costa, por supuesto, los mariscos, el ceviche. ¿Tu comida gringa favorita? Uh, ahí sí me tomaste en curva. ¿Cuál es el plato típico de Chicago? Pues el Chicago Style Pizza y el Hot Dog. ¿Qué es la pizza esa gorda? Ajá. Buena, buena, buena. Yo soy abogado, soy medio malo para las matemáticas, pero ya que se evitan que es bueno para las matemáticas, ya me pasa el cálculo. A 550 empleados, 15 dólares cada vez que vengan, son más o menos 8 mil dólares al año. ¿Pagan ellos o...? Eso paga la empresa, 15 dólares, que es el primer diagnóstico y tratamiento de limpieza, porque luego cubrimos 15 dólares más para el primer tratamiento, sea el que sea. Entonces, si es que hay más tratamientos que hacer, sea más caro o algún otro tema más específico, el empleado paga, pero con descuenta no, con precios preferenciales. Siempre me he quedado yo con la frase de Richard Branson, trata bien a tus empleados, ellos tratarán bien a tus clientes, en donde, si bien creo que como empresa el hecho de decir, a ver, vengan, aquí está el dispensario, les vamos a dar precios mucho más beneficiosos a un servicio VIP, ya es un buen avance, pero el hecho de como empresa decir, aquí está la plata, nosotros les pagamos la primera vez, vayan, es mucho mejor. Este es el Bike Park de aglomerados con autopaxi, que es lo que en realidad en redes sociales está reventando y por lo que yo conocía aglomerados con autopaxi. ¿Qué hace su empresa y para qué chuchas tiene un Bike Park? Nosotros somos una empresa sostenible. Esta es la mayor prueba de que podemos unir lo que es industria y lo que es diversión y tener ahí un esquema sostenible. Ahora, la consulta en esto es, ustedes hacen madera, talan árboles, ¿cómo generan sostenibilidad si están talando árboles? Ahí hay una diferencia muy marcada, talar y cosechar. Talar es cortar el árbol sin ningún cuidado socioambiental, para un fin de lucro, netamente, sin responsabilidad. Nosotros cosechamos, ¿qué implica eso? Nosotros somos responsables desde antes de la cosecha, durante la cosecha y después de la cosecha. Estamos con la doctora Iván y con Don Franklin. ¿Qué tal, Don Franklin? ¿Primera vez que viene acá o ya había venido? Primera vez. Primera vez acá, muy buena la atención. Me sorprendió desde la radiografía, que pensé que iba a mandar la masacre de otro lado, pero rapidísimo me hicieron aquí mismo. ¿Y le manda hasta regalo? Hasta con las instrucciones de cómo va a ser un buen cepillado, todo eso. ¿Qué hace usted aquí en Aglomerados Cotopaxi? Provisor de producción de Aglomerados. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí? 18 años. El rato que les dijeron, oiga, el servicio de dentista, que dijo, no lo sé, rico, dijo, ya vamos a probar. No, no, vamos a probar un buen beneficio que nos dan a todos los compañeros de aquí. Diego, ¿y tú has usado los servicios de la clínica? Fui el primer usuario. Tuve que hacerme un tratamiento de un implante. ¿Y eso duele? Claro. Duele, cuesta, pero vale la pena. Pero eso habla bien de la empresa. O sea, siendo alto ejecutivo, que tienes toda la plata para ir a pagarte el odontólogo andiñado. No, chévere. Yo doy el ejemplo, yo también estoy aquí en el carro quirófano. Bien, garrota, garrota Diego. Tú como psicólogo, ahora yo ando medio hippie y me he metido en estas cosas de las energías raras y esotéricas. Encontré un libro que se llama Obedece a tu cuerpo. Que dice que todo el origen de las enfermedades es emocional. Si te duele la muela, y justo estaba leyendo, es porque tú no tragas algo, porque no quieres, hay una nueva circunstancia en tu vida. Teoría, ya mezclando esto con medicina occidental moderna, puede haber una bacteria, alguna cosa. Y como tus energías están más bajas, preso, llegas a bacteria y eres más propenso a que te dé algún problema. ¿Qué tan loco y hippie puede ser mi teoría? Para nada, eso tiene mucha coherencia y mucha razón, porque yo como psicólogo puedo confirmarte que he tenido algunos casos clínicos y laborales de que cualquier enfermedad física se origina con una causa emocional. La sugerencia es este libro, Obedece a tu cuerpo. Es lo mejor que he encontrado en torno a problemas. Bueno, estamos con Pilar, Pilar Asida, ya usuaria del servicio. Primera pregunta, Pilar. ¿Le gustan los diapingachos? Sí, eso y más también. ¿Cuál es su comida favorita ecuatorial? En las chuchucaras. ¿Cuál es la mejor chuchucara aquí por la tacunga? Doña Rosita. ¿Qué tal fue su experiencia con el dentista aquí en Nobulis? Impactada de la primera vez. Afuera se veía así, como una casita así, sencilla así, pero en verdad al ingresar acá, los materiales espectaculares, la atención también, el trato. ¿Qué le hicieron a usted de tratamiento aquí? Una calza. Tú vas 16 años en el Ecuador, pero te veo, eres más relacionado y tienes más contactos que el Toño Valencia. ¿Cuál es un tip que nos puedas dar de tú cómo manejas ese tema de los amigos, de los contactos? Me encanta socializar con la gente. Entonces, eso es algo que viene de mi naturaleza, supongo. Soy muy curioso. Entonces, creo que esa curiosidad ayuda bastante en hacer el networking, porque más que todo, cuando intento conocer nueva gente, busco conocerles a ellos antes de contarles sobre lo que yo hago. Ahí les sugiero el libro, ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente? No me acuerdo si es Napoleón Gillo del Carnegie. Algunos de los dos hizo ese libro, pero es el interesarse legítimamente por la gente, porque hay mucha gente que dice, hola, soy Nicolás, soy youtuber, yo hago eso, ta, 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 quiero exterrizar la marca, quiero exterrizar la marca. Y es, y dices, ay, no, no, señor, cálmese. Todos quisieran tenerle contacto al Santiago Peralta, al Roque Sevilla, a la Carlita Barbotó, a la Michelle Arevalo, al Carlos Alfaro Moreno. Pero son gente que se les hace ver que tanta gente diciendo, oiga, oiga, que tengo esto, tengo esto. Y es, es medio complicado. Y ellos aprendieron que a la larga no es la idea, es la persona. Y si es que tú creas una relación como persona, después pueden ayudar más probablemente a tu idea. Pero, buenos tips, buenos tips. Ahora estamos con Don Luis. ¿Qué hace usted aquí en Aglomerados Cotopaxi, Don Luis? Empleador en la empresa Aglomerados Cotopaxi, de mecánico industrial en la línea MD. ¿Qué tal califica el servicio? A ellos les darían un 100%, excelente la atención. Ahí veo que les están dando una cosa de colgate, ¿cómo así? Ellos nos dan kits. Personas que no tienen recursos, de muy alta calidad, de hecho, como puedes ver, ahí es un estuche con pasta dental completa, familiar. Consulta, veo acá esto, click, ¿qué es esto? Cumbre Latinoamericana de Inversión de Impacto Quito, organizado por Impacto. Grandes amigos nuestros, tú has hablado de Michelle Arevalo, es una gran amiga mía. Y es un cumbre donde nos reunimos entre emprendedores sociales, inversionistas de impacto, otras personas del ecosistema de impacto. Buscando generar vínculos, compartir conocimiento, experiencias y, en fin, generando un ecosistema que se apoya. Bueno, estamos aquí con Don José Luis. ¿Cuál es la mejor comida que puede pegarse uno en la tacunga? Las chuchucaras. ¿Cuál es la mejor chuchucara de la tacunga? Doña Rosita. Todos recomiendan a Doña Rosita. Tengo anotado a Doña Rosita para pasar por ahí. Usted vino ahora donde el dentista, aquí de Nobuli. ¿Por qué vino? Tenimiento. Y ahí, o sea, como sentía que estaba, una muela estaba ya jodido. El doctor me dijo que tenemos que sacar porque no había ni cómo para arreglar. ¿Qué tal estuvo la sacada de muela? ¿Dolió mucho? No, tanto, pero o sea, de primerito sí tenía nervios, pero después ya me tranquilicé y con anestesia y me sacó y no sentí nada. Ya no sea tan loco ya, o sea, ¿cuánto le está pagando aquí el gringo para que diga que no le ha dolido? Porque a mí una vez que me sacaron la muela, me escogió el doctor y era trepado en sí a mí, así. No, 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 sí nos dio un buen servicio el doctor a mí. Estas son cosas buenas que deben tener en las paredes, empresa B certificada. Sí, esto sí te has pasado del hongo, el registro de marca en la pared. Y no has de haber registrado en Ulpig, lo peor tema. Fue antes de Ulpig. 2018, bueno, sí, aún no existía, pero igual, tendrías estar más pilas. Soy una empresa de 10, 50 o 500 empleados. Digo, oye, chuta, quiero mostrar que me preocupo por mis empleados, no solo decirlo. Y adicionalmente veo a esta gente en Cotopaxi, en Lazo, y quiero acolitar también cómo me pongo en contacto y qué planes me puedes ofrecer para una empresa así. Sí, contáctanos, www.med.com, en Instagram, en Facebook nos puedes contactar. Y nosotros obviamente ofrecemos el servicio a través de las empresas, todo tipo de tamaño, de industria. Hemos trabajado a nivel nacional con más de 170 empresas y fundaciones. Entonces, bienvenido a participar en esto. Y esto genera un retorno de tu inversión, porque obviamente, por la salud y bienestar de tu gente, reduce el tiempo de ausentismos, ausentismos de enfermedad y también de tener que salir de la empresa para ir al odontólogo. Mejora la productividad y el compromiso a la empresa. Porque si yo tengo este tipo de beneficio, es una manera de diferenciar como empleador, ¿no? Y obviamente la gente queda sano y con una sonrisa. Y creo que lo más importante, estos son las cosas en donde uno no solo dice, me preocupo por mis empleados, sino que lo demuestra. Amigo, he quedado loco con todo esto. Y me encanta tu modelo de negocio de impacto social. ¿Qué le dices finalmente a los millennials que están aquí por la República de El Salvador, en el Lleu y Alfaro, en torno a cuidar sus dientes? Anda a una cita, cambia una vida. Entendamos esta nueva forma de ver los negocios, los nuevos modelos de negocio, en donde ya no sueles hacer plata, es tratar bien a la gente, cuidar el medio ambiente. Yo por ser un mestizo nacido en Cuenca, tengo muchísimas más oportunidades que un indígena nacido en el centro del país. Y eso es así de crudo y de duro. Y mientras más gente nos demos cuenta y pongamos nuestros servicios y nuestras empresas al servicio de esas personas, podemos llegar a generar un cambio y un impacto positivo de verdad en el Ecuador. Hasta eso, sin buena salud dental y con desnutrición infantil, vamos a valer paloma. Pero el enfoque de este cambio es que podamos salir adelante sin dejar a nadie atrás. Cumplir la máxima que siempre les recomendamos en nuestro programa. Si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y si quieres ver más programas de empresas socialmente responsables tipo B, aquí te dejamos algunas.